Bueno, nosotros acá venimos en representación de toda la familia demócratas a brindar nuestra solidaridad con nuestro compañero alcalde. No estamos de acuerdo con la forma en cómo se está llevando el juicio de José María. Es una autoridad electa. Los demócratas no nos oponemos a que se haga una investigación, pero no de esa forma. Porque resulta que el gobierno ahora ha tomado una nueva modalidad para destituir autoridades que son de la oposición, utilizando sus brazos operativos como son el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder privarlo de libertad y de ese modo que no puede ejercer las funciones como alcalde. Nosotros estamos acá para acompañarlos, para solidarizarnos con su situación y obviamente de que vamos a continuar haciendo las acciones que sean pertinentes hasta lograr que nuestro compañero alcalde vuelva a ejercer sus funciones y a ejercer su trabajo como alcalde de esta ciudad. ¿Cuáles son las audiencias de medidas cautelares y de la seguridad de ellos por el caso de Chivas II? ¿Ya se ha adelantado desde el Ministerio de Transprecio que van a pedir su detención preventiva en un distinto penitenciario? Es que ese es el nuevo mecanismo que utiliza el gobierno. El gobierno emite sus mensajes a través de los medios de comunicación y los operadores tienen que recibir sus instrucciones porque de lo contrario probablemente le inicie en juicios o le inicie en procesos a todos los juzgadores y nosotros insistimos en ello, de que no estamos de acuerdo y vamos a estar denunciando permanentemente todos los atropellos y el pueblo boliviano en su conjunto ya está hastiado de tanto abuso porque nosotros queremos que sea un poder judicial independiente que haya una justicia transparente, que eso es lo que necesita el pueblo boliviano tener confianza en las instituciones porque lo que hemos visto hasta ahora es que se ha perdido la institucionalidad democrática en el país. Y condenar por supuesto el hecho de que a simple presunción hoy se acelere y se arrecien los procesos a los opositores pero cuando hay delitos consumados, cuando hay hechos concretos como por ejemplo la declaración del gobernador de Cochabamba cuando asume una posición de discriminación, de racismo contra el pueblo de Santa Cruz sorprendentemente salen fallos favorables para poder quitarlo de pena y culpa pero en el caso de José María de Leyes y en el caso del alcalde de Quillacoyo a simple presunción es que se puede llegar adelante los procesos lo cual es profundamente lamentable. Nosotros queremos ser categóricos, no solamente traer el mensaje de Rubén de solidaridad y de Ernesto como nuestro segundo vicepresidente y de todo el partido en pleno, sino también el de poder manifestar con mucha claridad el compromiso que tenemos de estar al lado de José María y voy a responder algo que me parece muy importante en los últimos días se ha cuestionado el hecho de que si la situación de José María Leyes estaría desfavoreciendo a nuestro partido yo voy a medir las cosas por los hechos nosotros hemos tenido alcaldes, gobernadores hemos tenido diputados, senadores, concejales en la misma situación que José María que han enfrentado los procesos y la justicia hemos demostrado la inocencia y el mejor tribunal, el tribunal más fuerte que es la democracia y el voto han ratificado los votos de confianza aumentando la votación en las candidaturas que se han postulado y esta no va a ser la diferencia nosotros vamos a demostrar la inocencia de José María Leyes y en un futuro la población se va a dar cuenta de lo que hemos venido denunciando desde un comienzo aquí existe una estrategia muy bien organizada por parte del MAS para poder buscar tomar el poder nosotros lamentamos mucho la actitud por parte del gobierno nacional que hoy quiere recubrir por la fuerza lo que no puede ganar con los votos hoy trata de hacer uso y abuso del poder que tienen sobre la justicia para poder someter a José María Leyes nosotros también queremos manifestar una preocupación por parte del señor gobernador y líder del movimiento demócrata social respecto a que esta persecución no solamente quiera ser contra José María sino incluso hoy hasta querer involucrarse con su familia creo que obviamente el MAS está quedando realmente muy bajo y lejos de poder dar un mensaje en la búsqueda de aclarar un hecho de supuesta corrupción lo único que está haciendo es demostrar y evidenciar el total abuso por parte de este gobierno ¡amigo! ¡amigo! ¡el pueblo está contigo! ¡amigo! 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 ¡amigo!